Bienvenidos una vez más a otro video tutorial de dibujo. En este caso vamos a dibujar el cuerpo humano. Vamos a tratar de darle movimiento al cuerpo humano. Antes empecemos a hacer formas geométricas, cuadrados y rectángulos. Imagínense esto, el cuadrado va a ser la caja torácica y el rectángulo va a ser sus caderas. Bueno, entonces lo vamos a practicar. Agarramos unas hojas cualquiera, cualquier tipo de hojas. Después es para practicar, pueden ser de diario, de lo que sea. Bueno, no sé si existe. Ah, sí, el diario sí. Vieron que también ahora estas figuras, en vez de hacerlas con líneas rectas, las empecé a hacer con líneas un poco curvas. ¿No? Bueno, la idea de esto es practicarlo. Yo estoy haciendo acá un poco a modo de ejemplo para que lo vean. No es todo el tutorial sobre esto, ¿sí? También les recomiendo utilizar alguna figura plana, un cuadrado, algo que sea cuadrado y algo que sea un cubo. Para ir girándolo, ir copiándolo también, entender cómo funciona la perspectiva, que todo lo que va hacia el fondo, hacia un punto de fuga, se hace más chico. Entender cómo van sus líneas y demás. Porque vamos a usar una caja y, ¿no? Como una caja de zapatos para la cadera y como dos cajas de zapatos encima para hacer la caja torácica. Bueno, fíjense, esto es como un ladrillito, es como un ladrillo, es como una caja de zapatos. Ahí lo puse en perspectiva. Ustedes pueden utilizar cualquier objeto como para poder tomar una referencia, ¿sí? Para dibujar las formas geométricas. Ahora vamos a hacer un cuadrado y un óvalo encima, que va a ser la cabeza. Y por debajo de ese cuadrado vamos a dibujar el rectángulo para hacerle la cadera. Ahora, al costado de la izquierda hacemos exactamente lo mismo, pero inclinado hacia la izquierda. Torcemos, ¿no? Lo torcemos todo. Ahora hacemos lo mismo, inclinado hacia la derecha. Como estar haciendo ejercicio, pero con el lápiz. Qué bueno que es con el lápiz, ¿no? Tener que salir a correr. Bueno, a ver, ¿se entendió cómo funciona hasta ahora? Yo pregunto como si alguien me pudiese contestar y estoy acá filmándolo al video, no en vivo. No aprendo, no aprendo. Bueno, miren, acá lo torcí más, pero la cabeza también la torcí, ¿no? Está inclinada de otra forma. Fíjense de qué tamaño es la cabeza. Casi como del tamaño del cuadrado. Digo casi, no es del todo. Porque tampoco todos los cuerpos son iguales. Esto es algo general. Vamos a agregarle hombros. Vamos a jugar con los hombros. Vamos a dibujarlo en diferentes posiciones a ver cómo nos da los brazos. El tamaño de los brazos, a modo de referencia, utilicemos el alto de un cuadrado. Ese va a ser la mitad de un brazo, ¿sí? ¿Ven? Ahí se los estoy marcando. Como para que no les quede ni demasiado largo ni demasiado corto. Ya les dije, todos los cuerpos no son iguales, así que esto va a variar muchísimo. Sobre todo por la edad, tamaño, bueno, altura, de todo. Y los vamos quebrando así, en varias partes. Pero utilicen, ya les dije, esa medida. Las palmas de la mano, que sean un poco más chicas que toda la cara. Miren, a este le va a tocar la cabeza ahí. Ping, hola. Y practicar. Practicar, hacer cuadrados, rectángulos, óvalos. Ir jugando con, aunque queden posiciones imposibles. No importa, lo importante es hacerlo. Si no lo hacen, no va a salir nada. Si lo empiezan a hacer, de alguna forma algo va a empezar a salir. ¿Sí? De alguna forma va a empezar a salir bien. Pueden, primero, practicar hacer líneas. Ya hice un video anteriormente, está mucho más abajo que este. Donde expliqué cómo hacer líneas. Bueno, fíjense lo que estoy haciendo acá. Lo estoy haciendo otra vez. Pero, en este caso, le quiero agregar piernas. ¿No? Entonces, la mitad de todo esto que yo dibujé. ¿No? Esa sería la mitad. Ahora, toda esa altura, todo ese tamaño, lo voy a poner ahí abajo. Y hasta ahí tienen que terminar los pies. Ahí, en realidad, el talón. Este es el suelo que estoy dibujando. Para que se vea un poco en 3D. ¿Ven? Pero esta mitad, la otra mitad del cuerpo, son las piernas. Y la mitad de esa mitad, son las rodillas. Entonces, sacamos una línea recta, otra línea recta. Y ponemos las rodillas ahí. ¿Ven? Esto es algo general. Es para que entiendan la proporción general del cuerpo. Yo sé que muchos dicen, no, pero yo quiero hacer el músculo. Quiero hacer a Naruto. Quiero hacer a... Para todo eso se necesita anatomía. Y para dibujar anatomía, primero se necesita saber, por lo menos, las proporciones del cuerpo y cómo es su movimiento, ¿no? Así que, vamos con eso. Sigamos. A ver, vamos a poner un poco en práctica esto y vemos qué otras modificaciones le podemos hacer. Miren, acá le estoy agregando los hombros. Como dijimos antes, el movimiento de los brazos. ¿No? La mitad de un brazo es uno de los lados del cuadrado, para tener esa referencia. Y la otra mitad de todo el cuerpo van a ser el largo de las piernas. Prueben. Hagan un cuadrado, un rectángulo, un óvalo y después las articulaciones. Para el largo, o sea, para el lado que sea. ¿Sí? Pueden cruzar las piernas, estirar los brazos, bajarlo, subirlo. Aunque sean poses ridículas o que uno nunca hace. Hacerlas igual, dibujarlas. Eso es lo importante. El estar dibujando ya es un montón. ¿Sí? El estar dibujando, el estar pensando, el estar viendo a ver cómo, el estar tratando de ver cómo resolver. De eso se trata el dibujo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, puedo usar una referencia. Estoy usando una cajita. Y la estoy copiando en esa posición porque quiero dibujar una caja torácica en esa pose. ¿Sí? Y una goma de borrar estoy usando de referencia para hacer la parte de la cadera. Entonces me voy ayudando con cosas que tengo en mi casa. Y lo hago, y lo voy uniendo como con una manguerita. Uno de las dos partes. Ahí tengo la caja torácica apuntando hacia arriba como alguien que está haciendo, se está estirando hacia atrás. Y la cadera. A ver ahora, vamos a hacerlo con un punto de fuga. A ver si se entiende, ¿no? Porque tal vez no tengan que usar de referencia. Hacer un cuadrado y un punto a la derecha. Lo pueden hacer en cualquier lado de ese punto. Va a ser el punto de fuga, hacia donde va la vista. Una línea vertical. Ahí ya tenemos el volumen del cuadrado. Ahora lo hacemos con un rectángulo. Miren. Las líneas de ese rectángulo, los vértices, van a unirse ahí con el punto de fuga. Una línea recta. Y ya tenemos, miren, ese costado. Ya está, por ejemplo, ahí estaría oscuro. Porque tengo la luz de frente, por ejemplo. Entonces, ya quedó en perspectiva. ¿Se entiende cómo lo pueden ir practicando? Encima va el óvalo y ahí ya tenemos la cabeza. Lo estoy haciendo despegado del cuadrado porque si no es como una cabeza que no tiene cuellos, ¿no? El cuello lo estoy dejando para después, ¿no? La idea no es prestarle atención a esas cosas. Bien. Sigamos haciendo formas. Formas geométricas. Pueden, ya les digo, agarren la goma de borrar, que es cuadrada, más si está nueva, ¿no? Si no, cualquier cosita que sea cuadrada y lo van girando, puede ser un palito. Cualquier cosa que tenga líneas rectas para poder ir copiando y ir logrando la perspectiva. Esto va a ser importantísimo, ¿sí? Miren, acá lo vuelvo a unir. Vuelvo a unir las dos partes y es como que está flexionado, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar con una esponja, ¿a qué me refiero? Sí, con una esponja de esas de cocina. Miren, acá está. Sí, literalmente. Bueno, ¿ven cómo se tuerce? Eso es lo que quiero lograr con mi dibujo, esa sensación de que el cuerpo está torcido. La cadera hacia un lado, la caja torácica hacia el otro. Pero esto también le sirve, esta esponjita, para copiarla. Me refiero a esto, como decía, copiar algo que haya en la casa. Porque esto lo vamos a usar para dibujar el cuerpo, ¿ven? Tratar de copiar las líneas, ver hacia dónde van, ¿no? Si son paralelas. Copiar una esponja les va a servir para dibujar el cuerpo. Sí, como le decía el señor Miyagi a Karate Kid. No, Karate Kid era la película, ¿no? Daniel Zan era el nombre del personaje. Bueno, pasan esas cosas. Sigamos con el dibujo. ¿Me explico qué copiar? ¿Vieron que copiar una esponja puede servir muchísimo para entender cómo dibujar el cuerpo? Miren cómo estoy haciendo el gesto del cuerpo, ¿no? Arriba lo hice como estirándose, como sacando pecho. Y en este, que hice, fíjense cómo hice las flechas. En este lo voy a hacer como alguien que se está flexionando, ¿no? Como que se está... Sí, se está haciendo como bolita, ¿sí? Como que se está metiendo hacia adentro, ¿sí? Fíjense, este es el gesto. Entonces acá las cajitas las puse de otra manera. Como simulando esa situación. Miren, ahí está. Lo estoy haciendo acá con la esponja. Esto es lo que quiero lograr. Antes estaba así, ¿no? Flexionado. Ahora va a estar así, flexionándose. Antes hacia arriba, ahora hacia abajo, hacia adentro. Miren cómo cambia. También está unido. Esa unión, que es como un tubito, una manguerita, vendría a ser la columna. Una forma muy simple, muy simplificada de la columna. Y listo. Copian una esponja, copian lo que sea. Ahora, conos. Conos son dos óvalos, dos líneas rectas. Uno y los unís así y ya tenés dos conos, dos vasitos. Eso se va a usar para hacer los brazos, las piernas y después unos círculos que van a servir de codos y de hombros y demás. Ahora nos podemos poner a practicar. Vamos a seguir practicando, a ver qué sale. Comencemos por la caja torácica. La vamos a apuntar como hacia la derecha. O sea, que pueden buscar un objeto, inclinarlo hacia la derecha, como la esponjita, por ejemplo, o la goma de borrar. Y tratar de copiarle la pose. Así, con muchas líneas. No hace falta ser prolijo. Estamos tratando de entender un poco de la perspectiva y cómo darle movimiento al cuerpo. No de ser prolijo. Eso sería otro video. ¿Cómo ser prolijo? Bueno, eso sería otra cosa aparte. Otra clase aparte. Ahora nos situamos en lo que queremos aprender. Que es como darle forma, darle un poco de gesto al cuerpo. Entender cómo funciona. Aunque sea con la caja torácica y la cadera. Pero entender alguna parte. Ahora miren. A eso que hicimos antes le voy a sumar los conos. Los conos que estuvimos practicando. Eso va a ser la mitad de su pierna. Un círculo para la rodilla. Voy a hacer otro cono para terminar la otra mitad de la pierna. Estoy tratando de mantener vigente la idea de que las piernas son la otra mitad del cuerpo. De ese largo. Ahora pongo las rodillas alineadas. Así que hasta ahí me va a llegar el codo. Y voy a hacer esta pierna otra vez un poquito más flexionada. Que va a ser otro cilindro. Como otro vasito, digamos. Entonces tenemos caja torácica. Cadera. Las piernas. Y ahí le hice los dos circulitos para los tobillos. Acá de este lado voy a hacer un círculo para la articulación de un brazo. Otro vasito más. Otro cono. Otro círculo que va a ser el codo. Y ahí termino de completar el brazo. Ven. Acá pueden componer otro círculo. El otro vasito que apenas se vea. Porque imaginemos que está detrás de la cajita. Y el otro vaso. Entonces ya parece que tiene la mano flexionada. Pueden hacer un óvalo para la mano. Pueden hacer un cuadrado y un trapecio para la otra mano también. Eso, lo de la mano, como no es una clase de manos, no es necesario ahora estar explicándolo. Nos enfocamos en el gesto. Después nos metemos con las manos. Después nos metemos con los pies y demás. Con la cabeza y el ángulo. Es un montón. El cuerpo es amplio. Pero se puede empezar a entender así, jugando con cajas. Con formas geométricas, conos, cilindros. Fíjense cómo hice el piecito, el derecho, con un punto de fuga. Para saber hacia dónde tienen que ir las líneas. La cabeza no la hice más grande que la caja torácica. Le hice aproximadamente de ese tamaño. Le pinté el plano. El plano izquierdo, que se va a ver en sombra. Así como en la caja torácica, en la cajita. También lo pinté. Bueno, pueden tratar de pensar a ver de dónde viene la luz. Entonces, de qué lado tengo que poner su sombra. Y después, si se animan, empezar a hacerle algunos contornos al personaje. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué aprendimos. Sigamos. Vamos a dibujar una caja. Vamos a dibujar la caja torácica. Vamos a dibujar la cadera. Y miren, voy a hacer algunas líneas. Como para que ustedes después puedan ir copiando y ayudándose en sus dibujos. Y también lo pueden hacer mirando fotos y viendo. A ver, cómo puedo acomodar estas cajitas. Ven una foto y dicen, cómo podría hacerlo en cajas. Y después tratar de, sobre esas cajas, ir remarcando los contornos. De esa manera se pueden ayudar con referencias. Con fotos de ustedes. Con imágenes que encuentran en internet. Pero traten de ir deduciéndolo con muchas líneas. No hace falta que estén borrando cada rato. Van como moldeándolo con el lápiz. Ven que yo acá no hice solo de una línea. Para poder hacer el brazo. O en este caso, como para poder hacer toda la figura que se está torciendo. Hice como un huevo. Hice un óvalo. Y ahí adentro me puse a hacer la caja torácica. Hice unos triangulitos para los homóplatos. Y demás. Pero ya saben. Jueguen. Jueguen con esto de las figuras geométricas. Y espero que estos tips les hayan servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!